¡Hola amigos de las Reviefs! Estamos aquí en Sorteo Casi Legal de Reviefs en Español. Hoy os traigo un premio muy gordo, es la guitarra de Eric Clapton. La guitarra, como podéis ver, tiene todo lo que necesita una guitarra. Madera, el palo ese que tiene cuerdas encima, esas palancas que hacen que las cuerdas estén más apretadas, y eso, todo lo que podría necesitar una guitarra para sonar. Y estaréis pensando, ¿cómo puedo participar? ¡Es muy fácil! Coge tu smartphone y marca el 54927450021583 y espera que alguien coja tu llamada. Esa guitarra era mía, y puedo dar fe de que este concurso es totalmente legal. Esa guitarra era mía. Soy Eric Clapton. ¿Habéis visto? Sería de locos no participar. Mirad qué pedazo de guitarra. Es mirar cuántas cosas de madera y todo. Y si tocas las cuerdas suena y todo. ¡Escuchad! ¿Habéis reconocido? ¡Es cocaín! ¡Suena igual! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Participa! ¡Participa!